Oh, cerca de ti, cerca de ti, cerca de ti Muy cerca de ti, siempre estaré muy cerca de ti Y aunque jamás me digas que sí, conseguiré tenerte junto a mí Así, tenerte junto a mí Tu sombra seré, hasta el final tu sombra seré En ese día te seguiré, pues sé que tú me tienes que querer Así me tienes que querer Un cariño como el mío, nadie, nadie te dará Y por eso te persigo, hasta que sepas que te quiero, que te quiero de verdad Muy cerca de ti, siempre estaré muy cerca de ti Te tocaré que seas feliz Pues viviré tan solo para ti Y así, muy cerca de ti, pues viviré tan solo para ti Y así, muy cerca de ti, pues viviré tan solo para vos Cerca de ti, cerca de ti, cerca de ti Así me tienes que querer Así me tienes que querer Un cariño como el mío, nadie, nadie te dará Y por eso te persigo, hasta que sepas que te quiero, que te quiero de verdad Muy cerca de ti, siempre estaré muy cerca de ti Y así, 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 muy cerca de ti Pues viviré tan solo para vos Cerca de ti, cerca de ti Cerca de ti Cerca de ti Y así, muy cerca de ti